La venta de música en línea o descargas ha aumentado por tercer año consecutivo en datos del 2017. Según el informe anual de esta industria, eso sí, registró un pico de 1.67%, subida muy discreta frente al 21% del 2015 y el 6.85% del 2016. Quizá el dato más importante no es el número de ventas, que suman un total de 163.7 millones de dólares, sino el porcentaje de beneficios según el formato. El 61% procede al streaming, que se traduce en 100.2 millones de dólares, esto embolsado en ganancias gracias a los formatos digitales, frente a los 79.6 millones del año anterior, es decir, un 26% más. El disco, que sigue bajando, supone el 38.8% de los ingresos. Aunque a primera vista parezca una consecuencia de la modernización, el análisis va un paso más allá. Según los expertos de esta industria, la nueva subida confirma la mejora en un sector que ha sido golpeado duramente por la piratería. Había sufrido una importante caída en su volumen de negocios años atrás. Se da la mano que de la aceptación de las plataformas como Apple Music, Spotify y Deezer, cuyos servicios premium amainan la tormenta de descargas ilegales, ya que en el 2016 más de un millón de usuarios se suscribieron a ofertas de esta naturaleza. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.